Música Agradezco al licenciado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Honorable Academia Nacional de Historia y Geografía, la oportunidad de presentar hoy ante ustedes esta plática, fruto de muchos años de vivir, convivir y trabajar en un medio tan maravilloso como es el de la historieta mexicana. Agradezco al doctor Uribe Escazado, vicepresidente de esta academia, la hospitalidad que amablemente me invita. Agradezco a la maestra Elizabeth Redisubio su valiosa invitación para mi ingreso a esta academia y su dedicación para hacer posible este encuentro. Gracias, maestra. Agradezco igualmente a todos los distinguidos académicos su presencia, así como a las personalidades, a los amigos y familiares que nos acompañan esta noche. A todos, muchísimas gracias. Iniciaremos nuestra plática con el texto que gentilmente me envió hace algún tiempo el escritor e historiador Eduardo Enrique Ríos, acorde al tema de hoy. Con el hombre primitivo, nace el arte más puro, el dibujo, propagador de la idea y el sentimiento. En todas las edades, el hombre, el social por excelencia, se ha comunicado con sus semejantes, utilizando para ello sus cinco sentidos. Pero fue el de la vista el que lo llevó a concebir y realizar imágenes pictóricas de su tótem divinizado, de hombres como él, o de edades, o que a voluntad él existía o dejaba de existir. No todo dibujo prehispánico o post-cortesiano fue hierático o severo. Los hubo de focunda alegría, como el mural teotihuacano de Tepantitla, en el que se representa el gozo de los que, habiendo trascendido la vida terrenal, llegan a Tlalocan, tomados de la mano, cantando. Aquí podemos ver la vírgula estilizada que usaban nuestros antepasados para significar la palabra. Tales son las raíces prehispánicas del dibujo y la pintura que se practican actualmente en nuestro país, y, desde luego, la cuna de las historietas, que se inspiran en motivos humanos del cotidiano vivir o en concepciones de la fantasía que nace del ensueño para complacencia y del leite del corazón. Así pues, en México, los antecedentes gráficos más antiguos son los códices, con una marcada diferencia de los europeos, ya que los aztecas usaban el globo o bandín como símbolo de la palabra. Al concluir la gloriosa era prehispánica, las manifestaciones gráficas de las épocas sucesivas quedaron plasmadas solamente en pinturas y retratos, hasta la utilización de la imprenta, con la que se establece la era de las comunicaciones en todo el mundo. Con este portentoso invento, aparecen breves historias mudas de autores anónimos, y otras de Olvera, Alcande, Álvaro Cuneta, Ernesto García Cabral, y algunos más, que se publicaban en los semanarios Frivolidades, Cómico, Kikiriki, etc. Pero, ¿qué es la historieta? Es el vehículo de mayor penetración gráfica, mundialmente reconocido a más de medio siglo como arte. Es, y ha sido siempre, un tema polémico, controvertido, tanto como apasionante. Hay quienes la atacan indiscriminadamente, y quienes la defienden fervientemente. Sin embargo, es curioso comprobar que quienes la atacan desconocen el medio, jamás han presenciado su realización, y lo que es peor, la confunden con caricatura, cartonismo, o monitos de dibujos animados. Esta actividad implica estudio constante, entrega absoluta, y requiere conocimientos de anatomía, literatura, arquitectura, actuación, teatro, cinematografía, etc. Para lo cual se recopila documentación gráfica muy vasta de mobiliario, vestuario, vehículos, escenografía, modas civiles o militares, lenguaje. En resumen, todo lo relativo a la cultura de todas las épocas de todos los países. El trabajo en el historietista no es como el de oficina, el burocrático, el bancario o el de industria. El historietista mueve a las industrias, pero vive inmerso en una dimensión especial. Vive en su mundo de fantasía. Por otra parte, para el historietista no hay contrato, no hay horario, no hay semana ingresa, no hay vacaciones pagadas, no hay jubilación o retiro, no hay servicio médico. Su trabajo es creativo, artístico. Existen sus excepciones, desde luego, como en todas las actividades humanas, aún en las científicas. En la época de oro, cada historietista creó su propio estilo, reconocido fácilmente por los lectores y sus sueños, no obstante que cada uno publicaba varias historias al mismo tiempo. En 1869, la revista La Ilustración Potosina, publica lo que podemos llamar el antecedente de la historieta secuencial con Rosa y Federico, historia muda de breve duración, ilustrada por José Tomás de Cuella y José María Villasana, según el documento recabado por Hugo Arturo Cardoso Barras. Desde 1880, La Tabacalera en el Buen Tono lanza sucesivas campañas publicitarias con historia de una mujer, del catalán Euselio Planas y otras de varios autores, entre ellos, el mexicano Juan Bautista Urrutia. El 16 de febrero de 1896, aparece el personaje cómico El Chico Amarillo, cuya fama dio origen a que Estados Unidos se adjudicara la paternidad de la historieta en el mundo y le diera el nombre genérico de cómic. En 1910, el periódico El Imparcial publica Caldero en la Cuendero, parodia que hizo el dibujante escalante sobre las aventuras y las desventuras de Carlos Alcalde, jefe artístico de este periódico. El mismo año, Ernesto García Cabral, conocido con el sobrenombre de Chango García Cabral, publica en la revista Frivolidades, una historieta muda con la originalidad de una viñeta dentro del globo, parodia de los apuros de los bomberos debido a la escasez de agua en la capital. En 1921, podemos considerar a Juan Bautista Urrutia, precursor de la historieta en México, con Las Maravillosas Aventuras de Manilla, historia de gran éxito dentro de las cajetillas, con la innovación en ese tiempo de un solo personaje central, creado para la publicidad de la misma tabacalera en la que trabajó desde 1899. En el antiguo heraldo de México, aparece la historieta de ambiente netamente mexicano, Don Catarinos y su apreciable familia, de Salvador Croneda, convistando de inmediato el gusto del público y con la que se inicia la lucha contra los servicios extranjeros. En ese tiempo, Salvador Croneda publicaba Charlie Smith. De pronto, el director del periódico le pide con la agencia que haga algo para la página dominical, debido a la impuntualidad o la suspensión sin previo aviso de los servicios extranjeros. Salvador Croneda recuerda las cocosas prácticas de su suegro, presidente de los presidentes municipales, y así aparece Don Catarino con el argumento de Carlos Fernando Benedito dándole vida al primer héroe mexicano que amaba por sobre todas las cosas a su familia, a su patria y sus costumbres. Con pistola en mano y al grito de ¡Viva México! ¡Viva Silago! sometía a quien se le pusiera al rincón. Juan Disney se interesa en hacer una película de largometraje de dibujos animados y le envía la proposición a Croneda, quien, mexicano hasta las gachas como su personaje, pone por condición que se hiciera en México por mexicanos o no se hiciera. Y la película ¿qué cree? No se hizo. Nunca se realizó. En 1925 el Universal organiza un concurso donde se dieron a conocer los pioneros, pero su producción se limitaba a las páginas cómicas dominicales. De ahí el nombre genérico cómics que en México toma el nombre de historieta. El concurso lo gana Hugo Pilman con un aumento y sus conocencias. Surgen además otros creadores de personajes famosos. Juan Atenac con Adelaide Conquistador. Andrés Agudifred con Señor Pestañas y Chon Prieto. Cali Neve con su majestad segundo primero rey de Moscavia y Rocambole. Y Jesús Acosta con Chupa Mirto a quien Cantibla convierte en leyenda internacional del cine. Ellos son autores de historias que reflejan la idiosincrancia del mexicano en las que se conjuntaron picardía, crítica, originalidad, ingenuidad y divertimiento. Un caso similar al de Ranilla fue de Chema y Juana de César Benítez anunciando un producto digestivo. Años después, las agencias publicitarias lanzan pancho bandera al que deciden otros. En 1936, Alfonso Tirado llega a crear simultáneamente hasta diez y doce historias diferentes, tanto en dibujo como en argumento. Él introduce el uso del pincel y del medio tono. Asimismo, inicia las series serias y con el apoyo de don Francisco Zairos, editor visionario, abre la era de lo que llegaría a ser el medio de comunicación de mayor penetración en nuestra cultura. Esto queda demostrado cuando la revista Chacaco Grande organiza la legión de honor y un enorme número de jóvenes lectores se unen buscando la superación individual. La producción de Alfonso Tirado en cuanto a historias serias y en serie dio origen a la revelación de los nuevos valores que en el periodo de los años 36 a 45 marcaron con su fabulosa creatividad la época de oro de la historieta. En 1936 el diario Excelsior lanza su edición Últimas Noticias y llama a Hernando Guerrero Erla quien en tan solo dos días crea su personaje Chicharrín y el Sargento Pistolas la más antigua historia cómica nacional publicada ininterrumpidamente durante más de 40 años. Las primeras revistas ilustradas fueron Macaco, Pinocho, Pimpón y otras de Porta Duración. Al desaparecer Macaco los dibujantes quedan desperdigados. Es entonces cuando Ramón Valdiosera les brinda acomodo en su casa y como verdadero mecenas les proporciona material para que practiquen, los alientan y los motiva a que dibujen sin previo trazo. Valdiosera crea el grupo Artistas Unidos con la idea de formar equipos para vender sus trabajos en Estados Unidos. La Queen's Fisher Syndicate acepta la calidad de los trabajos que mostró Valdiosera con los nombres de sus discípulos en inglés. Así, Juan era John, Flores era Flavos. Pero en la fecha que debe firmarse el contrato surge el ataque a Pearl Harbor y el proyecto se suspende. La historieta había sentado sus reales compitiendo con la extranjera. Esta manifestación artística despierta la inquietud entre los jóvenes de provincia decidiéndolos a trasladarse a la capital y lanzarse a la aventura de conquistar un sitio. Vino así la fiebre de evitar. Algunos empresarios tuvieron la visión del auge que traería esta industria, lo que originó una verdadera guerra entre ellos, llegando incluso al secuestro de algunos dibujantes de mayor impacto para obligarlos a que trabajaran en su empresa. La tremenda carga de trabajo obliga a los dibujantes a formar su propio equipo que consta de un trazador, un fondista o ese rogato, un ayudante de vestuario sobre quien recae la responsabilidad de proyectar fielmente el extracto socioeconómico de cada uno de los personajes y completando el equipo un letrevista y un ayudante general. A la página ilustrada se le llama cartón y una revista requiere 32 cartones cada semana. El realizador es decir, el dibujante que con su firma avala la calidad de la historia trabaja en estrecho contacto con el argumentista ya que ellos son los pilares sobre los que se basa el éxito de la historia. El contadista con el impacto de su creatividad motiva al lector a interesarse en la historia que se le encarga. Publicaciones de Díaz forman un equipo de dibujantes argumentistas de mujeres argumentistas siendo algunas de ellas directoras de sus revistas más adelante. Aparece Máximo Cox tema deportivo de Abel Quezana cotizado caricaturista. También aborda el tema deportivo Rafael Aralza. Sus lectores vivieron intensas emociones con sus historias de box tales como Bruja Royer Abatacazo Limpio y otras. Francisco Flores excelente pintor de los temas taurinos crea Chabalillo Gitanillo Abelita y otras más. Francisco Flores junto con Antonio Gutiérrez y Arturo Casillas ocupan el lugar de los tres grandes de la historieta. Arturo Casillas se destaca por la calidad de su dibujo y dominio de la perspectiva. Caspar Molaños siendo ingeniero petrolero ingresa a la historieta debido a la depresión económica del país creando Rolando el Rabioso con su inseparable escudero Vito Loco. En 1945 la revista Paquito organiza un concurso entre los jóvenes lectores para la portada de la revista mismo que gana Jorge Pérez Valdés. La Secretaría de Educación Pública edita la revista Relámpago ilustrada por Constantino Rábago creadora además de Alma Grande. Algunos historietistas buscando una mejoría tanto económica como en su dignidad de artistas se independizan y establecen su propio editorial. El primero fue José de Cruz lanzando la revista Santo en el mascarado de plata imponiendo su técnica de fotomontaje establece además la novedad de episodio semanal de un solo personaje varias de sus historias son llevadas al cine como Carta Brava Ventarrón etc. Otras historias famosas en esa época fueron El monje loco de Juan Reyes Becker basada en una serie radiofónica de la XCW Cumbre de ensueño de Guillermo Marín quien crea toda una escuela de las historias románticas tema que al menos en México es inacotable Gabriel Vargas considerado uno de los mejores historiatistas inicia la crítica social con sus historias los super locos que más tarde tenían la familia Burrón y después sopas de perigo es además autor de los geniales personajes Gilemon Metra y Bomba la tía Tristeta Tacuche la aniderada tía de Doña Borola Tacuche la intrépida heroína feminista que se enfrenta a todo y a todos Regino el amoroso e intachable jefe de la familia Burrón Este es un pasaje que tal vez algunos de ustedes recordarán Regino jovencito trovador romántico le canta a la dueña de sus desvelos Porola invierna y vispereta jovencita es desde entonces la dueña del corazón de su enamorado Regino Doctor Azor de Alfredo Valdés de las primeras revistas de ciencia ficción Alfredo Valdés ilustró además el primer fantomas en la revista Paquín en 1939 Profesor Planeta de Luis Chávez Peón Revista científica bien documentada de Editorial Posada Los Super Sabios de Germán Buzzi Historia muy gustada se publicó durante más de 30 años con estos personajes se hizo en 1978 la primera película mexicana de largometraje de dibujos animados basada en la misma historieta Joaquín Cervantes publicaron en Editorial de Argumentos Don Proverbio de Antonio Gutiérrez con argumento de Carlos del Paso quien al fallecer es sustituido por Yolanda Vargas Luchén Antonio Gutiérrez considerado el mejor dibujante de México realiza en 1952 un emotivo cortometraje de dibujos animados que durante años fue despedida y cierre de la televisora XHGC Canal 5 en este cortometraje participan Jorge Pérez Valdés y Manuel Monterrubio integrantes de su equipo en ese momento de Ángel Mora es Chanoc héroe de aventuras de Mar y Selva siempre acompañado de Secúbalo Yán su padrino y su mejor amigo Chanoc gana un lugar en la enciclopedia juvenil de superhéroes de publicaciones herrerías El Vallo un hombre contra el mundo de Fausto Buendía popular héroe admirado también por sus por sus lectoras con argumento de Guillermo Zeta Vigil Canimán El hombre increíble historia de la cual se hicieron varias versiones cinematográficas ilustrada primero por Leopoldo Cia Salas y después por Cristóbal Velasco Constantino Rávago se distingue por sus estudios de la era precolombina con sus dotes de liderazgo funda la Sociedad Mexicana de Dibujantes Adopta como símbolo el placuillo y establece el 7 de octubre como el día del dibujante sus objetivos fueron la lucha para lograr la unión de todos los historietistas borrando su imagen de bohemio y premiar cada año a los más destacados después de Constantino Rávago fue nominado presidente el más joven del grupo de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Dibujantes Jorge Pérez Valdés quien prosigue y amplía los nobles ideales de Rávago aquí vemos el momento en que Jorge Pérez Valdés le plantea al licenciado Luis Echeverría presidente de la república la importancia de fundar el museo de la historieta el licenciado Echeverría ofrece un espacio en la alameda central pero el abrumador papeleo y las interminables horas de artesala para los trámites impiden que se lleve a cabo de las fotonovelas de la que se tiene el más antiguo documento es La Herencia publicada en 1936 en sucesos mundiales En 1966 Manuel de Hilar la funda L Ediciones dedicada solamente a fotonovelas con la exclusividad de los más cotizados artistas del momento El mismo año Carlos Vigil funda Editorial Senda con fotonovelas primero en blanco y negro y después con la modalidad del color En 1966 aparece Hermelinda Linda Primer intento underground en México Ese año Rius causa impacto con sus revistas Los Supermachos y Los Agachados por su audaz crítica social su mayor aportación son sus libros cómicas Aquí Rius recibe el primer premio internacional concedido a un mexicano en la Convención Mundial de Luca Italia En 1971 aparece la fotonovela Casos de Alarma Las autoridades la retiran en 1975 Regresando al año 1955 El matrimonio formado por Guillermo de la Parra y Yolanda Taca Dulce funda Editorial Acumentos que se convertiría en la más poderosa editorial de revistas ilustradas Guillermo tiene el propósito de editar una revista cultural educativa y lanza biografías directas pero el público no la acepta Guillermo no se da por vencido y atiende el consejo de Gutiérrez de realizarla directamente a color sobre las cartulinas Esto significó un alto costo y un trabajo realmente titánico Finalmente el público tampoco la acepta Guillermo decepcionando y asumiendo las pérdidas que le significó su sueño decide Si lo que el público quiere es solamente diversión eso le daremos Así nace Lágrimas Risas de Amor con la reedición de los mismos argumentos de Yolanda Taca Dulce publicamos anteriormente con la realización de Antonio Gutiérrez y su equipo Desde el primer número se establece el triunvirato Yolanda Vargas Luché Antonio Gutiérrez público que marca el fenómeno de ventas de más de un millón de ejemplares cada semana El dictonial argumento se edita varias revistas Con la realización de Sixto Valencia se logra el éxito de Memín Pinguín el hijo consentido de Yolanda el negrito tierno y travieso que conmueve con el inmenso amor que le profesa a su más linda Varios argumentos de Yolanda Vargas Luché fueron llevados a las pantallas del cine y televisión Aquí cabe mencionar una anécdota poco conocida Guillermo le pidió durante años a Gutiérrez que ilustrara algunos de sus argumentos a lo que su amigo se negaba porque no lo inspiraba ninguna de las historias que le presentaba hasta que en uno de sus viajes llegaron a la isla de la Rotonga Al regreso Guillermo le presentó un argumento que se desarrollaba en la paradisiaca isla De inmediato se despertó la creatividad de Gutiérrez y nació otro fenómeno editorial Rarotonga En 1972 Jorge Pérez Valdez se independiza y forma su propio equipo En la editorial de Kean lanza la revista Grandes Novelas Aquí el fenómeno es a la inversa de biografías selectas ya que Grandes Novelas se convierte en la primera revista cultural que alcanza desde su primer número el tiraje del millón de ejemplares cada semana Desearíamos no omitir a ningún historiatista a ningún personaje ni revista pero ante tal imposibilidad y sin seguir un riguroso orden cronológico hemos mencionado algunos de los que fueron más populares o los que de alguna manera fueron innovadores en 1970 Jorge Pérez Valdez uno de los fundadores del Círculo de Tráculos de México hijo legítimo de la Sociedad Mexicana de Dibujantes asume la responsabilidad de que el Palacio de Bellas Artes abra sus puertas para el primero y segundo salón de la historieta mexicana esta audaz determinación se origina en un debate en el Museo de la Ciudad de México al que se presentaron solamente Yolanda Vargas Luchén y Antonio Gutiérrez los estudiosos de la historieta Federico Bolaños y Guillermo Orozco hicieron una severa crítica llegando a calificar de goma y basura a la historieta mexicana Jorge Pérez Valdez se pone de pie y lanza el reto de llevar la historieta a Bellas Artes donde efectivamente se le dio su lugar como arte José Suárez Rosano presidiendo en este momento el Círculo de Tráculos apoya y se une decididamente al proyecto para lo cual todos los historietistas respondieron como uno solo donando sin reservas uno o varios de sus trabajos es digno de comentar el hecho de que la asistencia diaria a estas exposiciones superó todos los récords de Bellas Artes hasta esa fecha durante todos los días que permanecieron abiertas al público con este rotundo logro México se da a conocer en el ámbito mundial parte de la muestra que acabamos de ver la presentamos en 1973 en la Convención Mundial de Luca 9 en Italia en una conferencia que impartí en el Teatro de Giglio donde se reúnen los más acreditados estudiosos realizadores editores y fans de las historietas del mundo poco después esta conferencia fue publicada en la revista especializada Fénix de Francia y en el libro de colección Historia Mundial de la Bande Cine de editorial Pierre Bray siendo traducidas a varios idiomas asimismo en España queda incluida en la enciclopedia de los cómics de editorial Tutel en México la revista Antes de México publica este trabajo con el título La historieta mexicana en una edición especial de colección como El éxito editorial del año traducida también al inglés y francés quedando esta edición lograda a través de muchos años de acusiosa investigación como parteaguas y libro de consulta para las ediciones que después publicaron curiosamente personas ajenas al medio por último les contaré una anécdota inédita Para el cierre de la convención de Luca 9 los participantes dejaron constancia de su presencia en un panel instalado en el túnel debajo del teatro del Libio Pérez Valdés dibujó su primer personaje de grandes novelas y Gutiérrez dibujó a Rana Otonga mientras lo hacían Quino lo observaba detrás suyo cuando fue su turno dibujó a Mafalda imitando la pose de la sensual y exótica isleña Enseguida otro actor dibujó la enorme cara de un tiburón que babeando saboreaba de antemano su próximo bocadillo que sería nada menos que Rana Otonga Esta es la primera vez que presento esta serie de fotos que podemos apresurar a la segunda vez finalmente hoy vimos tan solo una etapa de la historieta en nuestro país hasta bien avanzado el siglo XX sigue después otra era la moderna con un cambio hacia otras ideas otras preferencias un cambio del que nada ni nadie ha podido escapar sin embargo México ya conocido y reconocido consolidó su prestigio en un mundo entero lo cierto es que la historieta mexicana desde sus inicios hasta la bien llamada época de oro para quienes la vivieron la gozaron y para la memoria colectiva ha quedado grabada como una romántica aventura como un inolvidable sueño muchas gracias aplausos